¿Las viste alguna vez? Siempre apuradas. De top, yo prole, yogur y arrancan a fondo. Ah, pero muy prolijito, señora. Muy prolijito lo suyo. No, no, abuela, pero... ¿Qué hace? Ese carro no es el suyo, abuela, no. Esto no se puede creer. Todavía no se dio cuenta que está dentro de un súper. Ah, ahora sí encontró lo que quería. ¡Grande, flaco! ¿Y este? ¿Para comprarle un libro o un yogur? Componentes, vencimientos, todo en orden, doctor. Y ahora ya llevo uno solo, de repente. ¿No te dije? Ay, 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 qué sé. Estoy dietético, pero ¿para qué? ¡Flaco, pará, flaco, te lo estás llevando todo! Yogur con a prole. Para todos los gustos.